El presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Ricardo Centellas, afirmó que ante la candidatura de ocho frentes políticos, se debe buscar la unidad, ya que considera que Bolivia pierde si continúa la división política a menos de 40 días de las elecciones generales. La autoridad eclesial reiteró el pedido a los candidatos de despojarse de sus apetitos personales por el bien común de la población. Yo creo que en un proceso electoral tiene que verse eso, un espíritu de unidad. Si seguimos dividiéndonos, Bolivia pierde. Si llegamos tal cual está en la actualidad, me parece que son ocho, ocho partidos que van a las elecciones, Bolivia pierde. Hay que buscar la unidad, porque la situación económica, social, la situación general en Bolivia es muy delicada. Por esta situación tendríamos que buscar la unidad. Ojalá se pueda conseguir que todos los que están como candidatos puedan encontrarse y hablar juntos para ver cuál es el camino más aconsejable para Bolivia. Lo que Bolivia necesita no es cantidad de partidos, no es cantidad de propuestas. Yo creo que Bolivia necesita una propuesta que nos permita avanzar con cierta tranquilidad los próximos años. Me encanta droplets pero necesidades que puedes observar con exc Neighboraía con aunt Community Tech en vuole samples que añadir.